Me tiene aquí que me han robado mi tierra y yo vengo de Estados Unidos porque supe que iban a inaugurar la Honda cuando pues yo no sé cómo van a inaugurar eso si todavía a mí no se me ha pagado ni un 5. ¿Qué fue lo que pasó en términos generales? Pues que me robaron, pues que han hecho un papeleo que yo no autoricé. ¿Tú no firmaste ningún papel? No he firmado, ya me han hecho escritura de pruebas. ¿A tú no le ha salido algún cheque? Nada. Entonces hay un defraudador aparentemente que se hizo pasar por ti y después como tu apoderado. Pues todo eso han hecho pero yo no he autorizado nada de eso. ¿Tú no tienes nada de eso? No. Sin embargo al defraudador el gobierno del estado le pagó 10 millones de pesos. Eso es lo que dicen. Y por eso ahora es el dueño de las tierras en donde parte de ellas se está confundiendo. ¿Algo que quisieras agregar? Pues quiero que se me pague. No tengo, hoy ya me han despojado de mi tierra, no tengo dinero, no tengo tierra. Yo sembraba eso, ahora no puedo sembrar. Ya han cruzado, ya han cruzado proyectos por allí y yo hoy no tengo ni tierra ni tengo dinero. Le pagaron. Cuando yo a mí no se me ha pagado ni un 5. Y yo lo que quiero es que se me pague o me deje en mi tierra como estaba. Yo jamás, nunca se los he querido vender. Pero sí, sí han tratado y les he dicho, pero el gobierno del estado dice que no tiene dinero para pagarme. Pero sí tuvo para pagarle a alguien que los defraudó a ellos, los engañó y no sabe quién es. Qué curioso. Yo creo que debes de saber, lo que pasa es que siempre a nosotros, como no tenemos conocimiento de leyes, pues siempre nos van a decir cualquier cosa y nos van a tratar de convencer. Pero convencido voy a estar el día que me la pague en mi tierra. Tú tienes el título parcelario. Yo tengo el... Sí, exactamente así es, yo lo tengo en mi poder todavía. Y yo le preguntaría, ¿y entonces cómo el gobierno del estado lo desactivó y lo puso a su nombre? Pues como es gobierno, mueve todo eso él. Ya, ya viene. O sea que todos estuvieron involucrados. Pues automáticamente sí, aunque se diga otra cosa, pero ¿quién hace eso? Gobierno. ¿Algo que quieras agregar? Pues quiero que se me pague. Si me hubieran pagado, yo no tuviera en esto. Entonces eso es lo que yo quiero, que se me pague. O me regresa en mi tierra.